¿Qué onda chicos? Aquí Charlie Mustaine, vamos a seguir el mes del terror con algo que de hecho me pidieron desde el año pasado y que ahora me han estado mencionando mucho y es volver a invitar a los que no estuvieran el año pasado reconoctada es una amiga mía y de ello ella para y de hecho ella practicó este digamos artes oscuras y algo cosas parecidas en la realidad o sea es una bruja real y ahora nos va a contar una historia acerca de una posesión demoníaca que sucedió en su localidad ¡Tarap! ¡Adelante! Hola a todos antes que nada, me gustó estar de regreso. Bueno, la historia empieza cuando yo me dediqué a trabajar en una cadena de tiendas naturistas, ¿vale? Estos tiendas naturistas tú sabes muy bien que van bastante de la mano con el hacer, el ofrecerte de servicios de amarres, limpias, etcétera, aparte de los productos que venden. Este era el caso. Trabajé durante un tiempo con una, ¿cómo se dice? Con una persona, hasta ahí todo era, en esa tienda todo era normal hasta que después me dijo, es que ocupa mi hermano, ocupa a alguien, este, me dijo, es en tal parte, o sea, en otra hiervenía de esta localidad y me dijo, es en esa parte, y pues ahí ella te va a ofrecer una cosa mejor que yo, me dice este, ahí tú sabes, le dices que sí o que no. Llego a la, a la sucursal, vaya, y me entero de algo que al ver a la hermana me queda más que claro, eh, esa cadena era, te recordaré y pondré en contexto rápido a, a todos, si lo han visto Breaking Bad era tipo los pollos hermanos, o sea, una fachada de dinero lavado nada más, y llené otra sucursal ni en cuenta, pero pues ya te mandan a Matriz y te das cuenta de la situación, ¿no? y pues ya sabes para dónde va la tirada y qué estabas haciendo, entonces, pues llega esta persona y me dice, no, pues que te quiero de ayudante acá, pero, pues acá hay otras cosas que hacer, vean y me dijo, si tú quieres entrarle, pues, pues le damos para adelante, pero primero necesitamos saber si, si vas a estar aquí a ver, el compromiso, eh, yo accedí y dije, bueno, pues no voy a, yo sabré que digo que sí y que digo que no, y el, el trabajo consistía principalmente en lo mismo, hacer mandados, atender la tienda, pero, este, conforme me iba, yo, este, como se familiarizando con la tienda, empezaba a llegar personas, y me decía, la, la encargada que te la voy a describir, es una persona porque, pues bueno, como ya saben y como lo que estoy contando, es un asunto de bastante ilícito, no voy a dar detalles ni de la localidad, ni de la, ni de las tiendas que se dedican a esto, este, ni tampoco, pues, les menciono mi nombre verdadero, ¿verdad? pero, eh, estaba en más de decir así, pero, eh, pues esta persona, sí que le voy a, les voy a decir como le apodaban, porque, pues, ese, hoy por hoy, sé que hace unos años ya la mataron, entonces, pues no, no hay ningún peligro por mencionar eso, esta persona, en este lugar, este, en el bajo mundo, se le conocía como la Jaina, hace un tiempo, por allá de, de 2008, si no es que antes, se empezó a usar, que eran las chavas, o a las, o a las, o a las mujeres atractivas, eh, se les decía Jainas, y ahí era una persona que, pues, tenía como, que serán, yo la conocí como a sus 46 años, y, ay, para ponerte rápido en contexto, y como la mayoría es de México, creo que va a entender la referencia, y si no, tú encárgase, encárgate de explicárselas. Sí, yo lo hago en la descripción. Una, una Maribel el guardia tal cual, ¿vale? Una milfa, para que entienda la mayoría. Una, una, sí, una señora muy, muy atractiva, para los estándares, pues, de las edades y eso, y, que no se parecía nada la hermana, etcétera. Pero, pues, se sabe por qué no, en parte por las, el dinero que tenía la capacidad de todo el asunto. Bueno, me estoy yendo por la tangente. El asunto es que, ella me ofrece estos, eh, como se dice, oficios. Entre los que consistían, por ejemplo, como ya te dije, eh, aquí, o como ya lo he dicho en otras, en otras ocasiones, aquí es una frontera. Esa es la única pista que voy a dar. Y en esta frontera, pues, obviamente, como en todas, y yo creo que en toda parte del mundo, el tráfico de todo, en que absolutamente todo, está a la orden del día. Lo pasas de un país a otro, claro, que hay negocio ahí. Y, pues, yo me metí en un par de cosas de ese tipo, en contrabandear cosas, en reportar en el puente peatonal del cambio de guardia, este, para que, pues, pasaran los, los embarques, digamos, ¿no? Este, y, pues, está ahí todo el asunto de, de la mandadera ilícita y ilícita a la vez. O sea, todo normal. Pero, al cabo de unos meses de estar ahí, me dice la, la Jaina, ¿no? La persona. Oye, ¿sabes qué? Este, yo lo vi toda la mañana. De hecho, ese fue de, yo lo recuerdo discutiendo con, con su mamá. O sea, le decía a mamá, yo no sabía ya por qué, pues, por ejemplo, había muchas claves. En esos asuntos, es obvio que hay muchas claves. Y, pues, sucedía que, que eran claves y yo ya no sabía si, si, de verdad, estaba hablando con su mamá o estaba diciendo una clave, ¿verdad? Total que ella me dijo, no, ¿sabes qué? Este, ahorita no vamos a estar aquí. Ese día me dijo, es que mi mamá le urge un favor. Y dije, ok, pues, si era su mamá. Este, le urge un favor y yo no puedo. Necesito que vayas tú. Y ya me mandó, pues, a la sucursal. Otra todavía, ¿no? Que tiene, que tenía. ¿Dónde estaba su mamá? Sí, otros pollos hermanos, ¿no? Haz de cuenta. Y yo, yo, pues, a la otra tienda, no turista. Y esa no turista, esa tienda, tiene una, como que, salita. En esa salita estaba esperando una señora. Eh... La señora era de esa perlada, complexión mediana, así como si tú una señora madre de familia cualquiera que ves un día cualquiera recoger a sus hijos en la escuela, ¿no? Una señora así normal, ¿no? No tenía nada de raro, no tenía tatuajes ni ondas de que es que me veo brujanidad, esas cosas. Eh... Y estaba muy temerosa. Estaba ahí sentada y la estaban tratando de calmar. Este, un señor que, pues, yo me imagino que era el ayudante de la mamá de la señora, no sé. Ya conocí a la señora, a la... No sé a la mamá de la Jaime, no, ya conocí a la señora. Que también ya falleció. Este, pero ella falleció por otras causas. Una señora que, ya de ese entonces que la conocí, estaba enferma. Tenía, estaba conectada todo el tiempo a un tanque de oxígeno. Pero aún así trabajaba. Aún así limpiaba de acoso. Este, y... Y pues nada, estaba ahí un señor y ella tratando de calmar a la chava que estaba muy nerviosa y estaba como que asustada. Estaba tensa. Bueno, no, 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 una señora de treinta, cuarenta y tantos, más o menos. Este... Y ya me presenté y le dije, no, pues, yo soy el que mandó, este, esta persona, no. Ella, ella no la conocía por el apodo, la conocía por el nombre, porque, pues, era su mamá. Este, y le dije, no, pues, fue el que la... esta persona. Este, me manda a su hija, ¿verdad? Ok. Eh... Omití una cosa por estar divagando. Pero es que su... ¿cómo se dice? Eh... La jaina. Me entrega unos... como un sobre, ¿verdad? Un sobre grande. Y me dijo, esto lo vas a ocupar. Llévatelo y ve. Ya, pues, ya fui abriendo las cosas. Eran unos, este... Eran unas hojas de cuero. De cuero, como de, como de borrego. Bueno, te digo, aquí somos de, somos de ranchos, sabemos, más o menos, de cuero. Si es, cosas eran como un cuero de, de borrego. Y estaban, eran viejísimos, pero estaban bastante conservados. Eran unos rezos. O sea, lo que estaba así, eran unos rezos, pero los rezos que tenían, eran aproximadamente unas cuatro o cinco plantillas de este tipo de cuero, que tenían, me digo, este... Yo, yo cuando lo traía en el sobre, fíjate, pensé que eran unas imágenes. Yo pensé que me mandaba a dejarle unos retratos, algo así, ¿no? Una cosa de esas. O sea, era como algo que verías así, te imaginarías de un monasterio, ¿no? O sea, rezos en el cuero. Yo pensé que era para su mamá. O sea, ella me dijo, esto lo, se lo, te lo das. O sea, me dijo, ten esto. O sea, simplemente me lo dio. Me dijo, lo vas a ocupar allá. Pensé que se le iba a dar a ella, ¿no? En un momento me la molestí a abrirlo, pero se sentía duro. Yo pensé que eran como que unos lienzos, porque, pues, si vendíamos imágenes religiosas de todo tipo. Este... Y dije, pues, yo pensé que eran eso. Pero no, cuando me... Yo conozco a la señora, me dice, ah, te dio el sobre, ¿no? Sí, sácalos, este... Y vas a... Vas a ponerte a decir. Y yo, ¿qué? Pues, nada. Saca las cosas y veo que son cinco tablillas de piel, así como de borrero, así, ligerito. Este... Y están escritas. Están en el español. Siguieron como que entre versículos y rezos. Pero... Están en el español. Pero el español, ¿cómo habrás leído tú el mío? Sí. Ajá, eso es lo que se ha pensado. Un español... Antiguo. Ajá. Sí, muy, muy antiguo. Que de verdad se dificultaba entender lo que estaba diciendo. Y... 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 Yo no sé por qué me mandan... Y yo te dije, pues, chinga, ¿por qué me mandan a mí, ah? Yo ni siquiera vas a ver leer este pedo. Pero bueno. Acabó en que... Pasan a la señora. Para cuando pasamos a la señora, a una parte... Bueno, te voy a explicar por si... Para quien no conozca, y ya te explico. En las tiendas naturistas, por lo general, tienen la... El mostrador. Este... Tienen la tienda, en general. Y la parte trasera, donde están los trabajos y donde se hacen la limpia. O donde se leen las cartas. Es una parte ajena al público, ¿no? Donde te pasan más para acá. Sí, sí. Este... Pasamos esa... Justamente esa sección para... Para hacerle la limpia. A la señora la... Digo, que la calmaban. Ella decía que es que eso no iba a bastar. Que es que ella pensaba, que no sé qué. Contaba muchas cosas. Y... Y de verdad que la carga se sentía bien pesada en la tienda. Me llama la atención que la forma de... Que la limpiaron, en un principio, era muy básica. La sentaron en una silla de madera. Este... Y la señora empezó con un... Con un huevo. Con un huevo a rozarla de lo más normal. Este... Y me dijo... Todo iba... Como una limpia común y corriente. Dije, no sé ni qué. Aquí me ayuda ni nada. No entendía nada. Este... Pero me dijo la señora. A ver, ahora empieza a recitar. Y yo empiezo a recitar. Dije, yo no sabía si la estaba cagando. O si era que esto tenía que ser así. ¿Verdad? Pero no estaba muy segura de que estaba leyendo. Este... Pero sí habían versículos. Recuerdo vagamente versículos. Recuerdo muchos rezos. Este... Y varias veces el... ¿Cómo se llama? El persignar. El persignar casi el final de todas las oraciones. Era una cosa muy católica. Muy así. Muy hortuado. Ah... Y pasa que... Que... Y así yo se empezó a alterar más y más conforme yo hablaba. Y yo así como que... Pues lo estaré cagando, ¿no? Eh... Y me ve la señora. La mamá de la... De la patrona que tenía yo. Y me dijo... Tú sigue diciendo. Dijo, tú veas lo que veas. Dijo, no vayas a parar. Entonces empezamos a hacer leyendo. Empezamos a hacer leyendo. Y empezaba a pasar el huevo. Vamos a la parte interesante. A partir de que todo se sale de control. Ok. La señora sufre como que un empujo. No sé si has visto esos videos en los que la gente la jalan, no la empujan y no se ve ni qué fue. Sí, o sea, lo más típico de internet. Una energía. Este... Una energía que... Que... Pues yo digo, una energía. Realmente no vi nada. No sé si la jalaron o no la tumbaron. La señora se va para enfrente con todo el tanque. Este... El huevo se queda en el aire. Varios segundos. Como unos 20 segundos. O sea, un tiempo prolongado. No algo lógico. Se queda en el aire. Y cuando cae, cae hecho un... Como un mole podrido. O sea, cae una cosa... Se salió una cosa toda negra del huevo. Este... Y la señora de particular que estuvo súper agresiva. Me dijo, tú sigues haciendo lo mismo. Se metió el señor que te había dicho. La sienta, la fuerza. Eh... Y me llamó la atención. Te digo, ya son... Te digo, aquí... Las cosas ya... Salieron de mi... De mi entendimiento. Porque pues, o sea, yo venía a hacer un mandato. Y... No, o sea, me estaban solicitando casi casi que sin decirme nada. Me metieron a mí en un exorcismo. Y un pedo bastante grave que tenían ellos ahí. Este... Y ahí es donde el señor me dice. Ayúdame a amarrarla. Ya no sabía yo si la cosa era... De los asuntos que yo te digo. Pero no sabía yo si no es el poder. Este... Iban a venir a alguien a hacerle cosas o qué. O sea, muy sacada de pelo. Pero pues de nuevo que les dijera que no. Total que cuando la amarró... Empieza a hablar, pero con una voz... Que... Que solo la señora no la tenía. Era una voz muy desesperada. Y le salía como que más... Más debajo del diafragma. Casi que del estómago. Era muy raro verla... Verla como se movía y como respiraba. Este... Muy curioso. Empezaba a decir cosas. Este... Y nos insultaba, ¿no? Y a partir de ahí me dice. No, pues agarra los reses otra vez. Dijo, repitele ahí donde te quedaste. Y ahí quebrándomela. Porque pues... Fue un jaloneo. Y fue un asunto de que... Amarra a la persona. Y... Protégete a otra cosa. Protégete que te vas a muerde y muérde. La muerta estaban después en la boca de una toalla. Y tantas cosas. Empezaban a... Este... Tirar agua bendita y... Y tal. De verdad que fue... Intenso. Total que para cuando yo termino en la boca de los resos. La señora cae muy... Estaba sudando muchísimo. Obviamente. Estaba forcequeando. Seguía pataleando. Y al momento de hacer eso... Me empieza como que... A verdad. Se empieza como que a cansar. Y en... Entra en un estado de que no está aquí. O sea. Por desmayarse. Este... Me llama la atención. Que a partir de acá. Este... Entra otra persona de presión. Que también estaba allí. Pero yo pensé que en... En primera instancia pensé que era una clienta. Ya después me dicen que no. Que era una nieta. Que... Pues de otra... Era una familia. En cinco o seis hermanos. Que yo no conocía a todos. Yo me retaba con una. Y pues después... Pasé con la otra. Que era... Descaradamente me dijo. Este negocio es... Un lavado. Y después con su mamá y a los demás. No comienzan. No los traté. Pero sí conocí en ese momento a esa nieta. Y esa nieta. Esa señora. Me dice. Entró. Y entró a checarle. Pero con cosas de enfermera. A checarle este... Los signos vitales a la persona. Una vez que se calmó. O sea. Estaban tanto por el lado de rezos. Como por el lado de que estaban checando la presión. Estaban con una presión. Este... Muy baja. Y a pesar de eso. Tenía una fuerza. Rara. No te voy a decir que rompía cosas. No, no. Pero... Estaba forcejeando demasiado. Para una persona. Una presión tan baja. Este... Y... Total. La atiende por ese lado. Aprovechando el... Digamos el bug. Y en cuanto empieza otra vez con sus cosas. Este... Me dice. Vuelve a repetir los rezos. La señora ya no intentó limpiar con... Este... Con huevo. Yo... Que sepa. Esa señora tenía de hecho esta... Palomas y cuanta cosa. Pensé que iba a utilizar algo de eso. Pero no. Si. Hay algún paréntesis que... Creo. Bueno. Algunos no lo sepan. Pero para que tengan el contexto. Tú me lo explicaste. Hay un tipo de limpia más fuerte. Que... Se hace con una paloma. Pero o sea. La paloma se sac... Ajá. Se sacrifica en el proceso. Yo pensé que iban a recurrir eso. Pero no. O sea. La... Los niños. Los rezos. Seguieron checando los... Los siglos vitales. Este... Y le dejaban caer agua bendita. Que le molestaba muchísimo. Y era cuando más alteraba. Segui... Acto seguido. Aquí... Este... Les digo. Esta historia... Es real. Así que... No esperen un final heroico. En el que yo... Resalto de alguna manera. Fui testigo de algo muy raro. Este... Llegó... Llegaron dos personas. Dos personas al hombre de negro. Neta. O sea. Por el... ¿Cómo se llama? Por el tipo de camisa que traían. Pues yo sabía que eran curas. O sea. Por el cuellito este... Como blanco. No sé cómo te explico. Sí, sí. El... Es el collarcito. Sí. O sea. Yo no sabía que eran curas. Llegaron los dos tranquilos. Pero con cara de... Policías. O sea. O algo curioso. Para cuando... Para cuando llegan. O sea. Se meten. Ellos ya sabían qué onda. Al parecer la nieta les había marcado. Este... Y... Y... No. Que dónde está. Que no. Que ahí. La señora estaba muy cansada. Después de eso. El objetivo de la... De... Como me doy cuenta. O la estrategia que tenían ellos. Era estar aquí. Cansándola. Hasta que vinieran estas personas. Con todo y si ya la cargan. Y se la llevan. La meten como a una... Este... Eso. Era una suburban. El... Bueno. Se identificaba ahí, ¿no? Del... Del... Del iglesia. Ok. Del obispado. Tras todo esto. Me quedé con cara de... ¿Qué pasó aquí, no? Y ya. Después me dijo. No. Esto es que... Este... Sin dirigirse mucho hacia mí. Porque pues esas personas ni siquiera estaban en pedo conmigo. O sea. Eran más de hablar entre ellos. Y de hecho eran bastante reservados. Les... Les... Subtraje la información de que estas personas se identifican en el... En el obispado. En... En el clero. No sé qué. Con la exactitud en qué están. Sí. Este... Les... Funcionando realmente para el... Funcionando realmente. Para el... Para el obispado. Con... Forme... Pasó el tiempo. Y obviamente esto salió a la plática muchas veces con las personas. De todos los que estaban relacionados ahí. Este... Fui articulando vaya. Articulando toda la información que necesitaba saber. Que no supen todo lo que acabo de narrarte. Que hice. Eh... Pasó lo siguiente. El... Te digo. El obispado se encarga de este tipo de cosas. No es la primera vez que lo hace. Este... Al menos no aquí. Eh... Esta parte ya es muy de rumores. Eh... Hasta que... Supe. Porque después con... Este... La señora... Madre de la... De la jefa que tenía. Ajá. Nos llevó... A la casa del... Hay una... Hay una sección aquí en esta ciudad. Esta sección... Es... Son casas de millonarios. Hay una mansión grande. Esa mansión... Que pertenece... A... En general. Se usa para los... Curas pesados. Que están en la catedral. Que aquí hay una catedral. Este... Local. Donde han traído a... Bueno... Les informo. Yo en lo personal. No soy devota de estas cosas. Pero... Pues me queda muy bien claro. Que hay... Hay personas a las que sí les afecta. Tanto hay personas que sí. Que pueden manipularlo. Fuimos a esa casa. Eh... Por azares de... Por aquí soy lleno. O sea de que... Me dijeron de esos casos. Y se empezaron a escuchar gritos. Pero venían de abajo. Y cuando eso pasaba. Había un silencio muy incómodo. Que a la vez trataban simplemente de hablar. Y de hablar. Y de... De... De que aquí no está pasando nada. Esa visita es irrelevante. O sea... Lo que pasó ahí era... Ni siquiera me acuerdo que fuimos a entregar. O que no íbamos haciendo. Pero... Fue a entrar a por salir. Y escuchamos cosas. Y escuchamos cosas raras. Y después esa señora me tuvo la confianza de decir. Ya... Conforme la... La trate. Este... Que es que ahí... Guardan... Ahí tienen atendiendo. Vaya... Mira... Para ponerte un contexto rápido. Que yo sé que la mayoría de los que te escuchan. Y sobre todo tú vas a entender. Este... ¿Recuerdas esa película de Schwarzenegger del día final? Donde... Sí. La iglesia tenía como que un subterráneo. Donde había gente poseída. Y hablando cosas. Y tenía estigmas. Y esas cosas. Sí. Lo recuerdo bien. Eso... Básicamente es lo que la señora me dice. Que existe. Al menos en esa casa. No te sé decir. En donde más... Este... El único dato que tengo en concreto. Es que su agencia. O su alias de todo este asunto. Cuando se refieren a ellos. Es el nazareno. ¿Por qué? Porque no es la primera vez que los escucho de ellos. O sea. No solamente pasó con esa señora. Más adelante. En una peda. Te lo digo descaradamente. Yo conocí. A un chavo de protección civil. Que me dijo. Aquí. A unos en tal colonia. ¿No? Sin especificar en donde estamos. Este... Fueron una... Porque les reportaron que oí una señora gritando. Y la encontraron arriba del techo. Como Spiderman. O sea. Escalando arriba del techo de la casa. Este... Y esta persona me dijo lo mismo. Me dijo. Hubo unos que... Que nazarenos. Algo así. Me dijo. Que eran los curas. Y fueron los que la bajaron. Los que supieron. Los que hicieron el rollo. Ellos nada más... Ellos nada más les hablaron. O sea. Producción civil nada más les habló. Y aquí no se supo nada. No. Pues una señora que se alteró. Pero ya... Como que... Aquí no pasó nada. Para concluir el respecto al tema de la señora. Y todo lo que viví. Cuando... Este... Pasó eso. Ese día. Yo me acuerdo. Al final. Tras todo lo sucedido. Regresé con... Pues con mi... Con mi jefa ¿no? Y me dio dos cosas. Yo tenía... Alrededor de 17 años cuando esto pasó. Y me dio dos cosas. Este... Dejémoslo en un... Cigarrillo. Y... Mi paga. Yo recuerdo que le... Prácticamente le arrebate el... Ese cigarrillo. Y la paga apenas. Y la pelé. La impresión fue... Fue bastante... Pero ella me dijo. Bueno. Y ella me preguntó. ¿Cómo estuvo el... ¿Cómo estuvo el asunto? Me dijo. Vino Nazareno. Tal cual. Ella sabía qué onda con estos... Con estos pedos. Y... Y pues te digo. Muy bien. Como lo es en ese mundo siempre. Todo lo que te mandan a hacer. Pues tú no sabes. Tú nomás te mandan a hacer. Hazlo. Y ya. Para eso te estoy pagando. Este... Yo empecé a hacer click en cosas. Empecé a hacer conexiones entre una cosa y otra. Y analizando la situación. En primer lugar. Era obvio que mi jefa no quería ir a extender ese asunto. El día que estaba renegando con ella. Y en segundo. Que ella se quería asegurar. Al saber de lo del Nazareno. Y al saber de todos estos rollos. Como que es obvio que no es la primera vez que les pasa. Ella se quería asegurar. De que hubiese alguien. Físicamente capaz de someter a la persona. En caso de que fuera necesario. Bueno. Ahí nomás. Por eso me había mandado. Les aclaro. Bueno. Eso no creo que viniera tanto al cuento. Pero. Tara. Mide este alrededor de 1.90. O sea. Y que no es este. Pequeña. Para nada. O sea. Intimida bastante físicamente. Pero. El asunto es que. Que si. O sea. Querían. O sea. Lo que quería hacer. Aparte de zafarse. Era asegurarse. De que. Alguien hiciera algo. La cosa no fue. Precisamente. Un. Como si. Como en las películas. Pero la. Hasta hoy. Yo no me puedo explicar lo del huevo. La señora tampoco. Y si te preguntas. Qué fue de esa señora. Me acuerdo. Es que no sabemos. O sea. El lanzareno se los llevó. Y son gente que obviamente. No va a contestar tus preguntas. Si es que se las llegas a hacer. Este. Yo no tengo el contacto de esas personas. Yo te digo. He visto. Bueno. He visto a esa persona. A la mamá. Que ya. Igual que. Que la hija. Ya falleció. Este. Que. Que lo contactaron. Y el de protección civil. Me dijo. Que uno de sus. De sus superiores. Supo contactar a esas personas. Y fueron. Me entendieron ese asunto. Son las dos veces. Que he escuchado. Que eso existe aquí. Este. Pero pues. Ya no tengo ni idea. Y conforme. He conocido. A. A curas. A padres. Que les he tratado. De hacer la plática. Me ha pasado dos cosas. Algunos son. Los secretos. Otros. No saben nada. O sea. Son como que. A ellos. No les han dicho. Absolutamente. Nada. Son tan. Tan. Eslabón. Bajo. Que se me han dicho. No. Pues son cosas. Que pues. La verdad. La gente. No entendería. Y que pues. Son cosas. Que ni siquiera. Todos los. Los involucrados. En el clero. Conocen. Ni siquiera. O sea. O sea. Un secreto a voz. Es un hecho. De que. Hay que saber. Un cierto nivel. Y tener un cierto. Algo ahí. Para saber de eso. Este. Y pues nada. O sea. Hilando las cosas. Yo recuerdo. Haber estado. En esa mansión. Que es. Está en. En la colonia. De ricos. Aquí. En esta ciudad. Y en efecto. Se oían cosas. Muy raras. Y ellos. Trataban de decirte. No. No pasa nada. Y otros. Cuando. Este. Por otro lado. Me trataron de decir. Es que aquí. Siempre se han escuchado cosas. Porque hay espíritus. O cosas así. Y dije. Cosa que dudo. Porque si son padres. Estarían bendiciendo lugares. Para que se les acabara el agua. Así que. Ok. Si es lógico. No. Si. Como que no te creo. O sea. O no eres todo. Poderoso. O me estás escondiendo algo. Ajá. O sea. Yo. Yo sospechaba muchas cosas. Y. Y de verdad. Que me. Hasta hoy. Desde entonces. La impresión fue bastante. Hasta ahorita. Poder decir. Que es una de las películas. Más raras. Y que de verdad. Tiene muchos cabos sueltos. Que yo no podía explicarte. Y. Sin duda. Pero a mí me llamaba la atención. Me llamaba bastante la atención. El hecho de que. Vaya. O sea. Sí. Existen. Ese tipo de cosas. O al menos. Hay gente que. De verdad. De forma muy literal. Invierte. Porque obviamente. La iglesia está invirtiendo. Tener. Transporte. Personas entrenadas. Para. Recoger a las personas. Yo no sé. Es lo que. Más me llamó la atención. Veto a saber. Qué me dijeron. A la familia de esa persona. Yo no. No supe absolutamente nada. Pero sí. Eso definitivamente. Es una. De las. Revelaciones. Entre comillas. De los humanos. Que más. Me ha llamado la atención. Que me ha. Me ha tocado ver. Que vaya. Eso existe. Al menos en la iglesia. Pero bueno. Chicos. Ahí está. Si quieren alguna otra anécdota. Este de Tara. Todavía tenemos tiempo. Coméntenlo. Chicos. Este entonces. Bueno. De mi parte. Es todo. Este. Gracias por escuchar. Este video. En serio. Espero les gustara. Nuestra invitada. Y ya saben. Cualquier cosa. Que les pueda comentar. O quieran saber. Coméntenlo. Ahí yo lo comento con ella. Y viene el canal. Si quieres despedirte. O algo. Claro que sí. Gracias a todos. Por escuchar. Y pues así. Espero que mi trauma. Ha valido la pena. Y que lo disfruten. No les. Resulta interesante. Ok. Chicos. Gracias por escuchar. Mientras tanto. Si este video. Les gustó. De like. Y compartan. Yo soy Charlie Mustaine. Nos vemos en la próxima.